Elementos de seguridad pública detuvieron en los alrededores de la estación de bomberos de San Martín Texmelucan a dos sujetos quienes robaron una camioneta y que al ser perseguidos por los oficiales desataron una balacera la madrugada de este lunes. Los hechos se registraron tras el robo de una camioneta Kia de color negro en el boulevard Jalisco. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones pertinentes. Daniel Jacome, Código Rojo.